Bueno, empezamos con la NASA. El día de hoy tenía que decirse qué opinaba la NASA respecto a los OVNIs y a su relación o posible relación a extraterrestres, claro, de manera oficial, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista, digamos, de la misma NASA. Y dice la NASA, pues que por lo menos de momento necesita más información. Dice que por lo menos hasta ahorita no he encontrado la suficiente evidencia como para determinar que, pues en efecto, los WAVs tengan relación o una conexión directa con los extraterrestres. Entonces reconocen ya el fenómeno de los WAVs, o sea, el fenómeno OVNI lo reconocen como tal, pero según el informe, pues al parecer no hay una relación, por lo menos hasta ahorita. Dice el día de hoy los especialistas pertenecientes al grupo de la NASA encargados de investigar los objetos aéreos no identificados llamados WAVs, antes eran los OVNIs, no comúnmente conocidos como OVNIs, declararon que hasta el momento no han descubierto alguna evidencia contundente que indique una vinculación directa entre los fenómenos WAVs y la existencia de vida extraterrestre. ¿Qué más? Bueno, Nicola Fox, que es la directora del programa de ciencias de la NASA, explicó que los datos que el grupo de expertos, que ahorita la NASA tiene un área encargada nada más de esto, ha estado estudiando no tan clasificados, dice, ha estado estudiando no están clasificados y provienen de instituciones gubernamentales y civiles del sector privado y de otras fuentes. El grupo de expertos que están estudiando esto, dice, el contexto en el que se divisan los WAVs también contribuye a que la información no pueda ser usada, subrayó Fox debido principalmente a que hay entes que pueden imitar o eclipsar el fenómeno por completo. Por ejemplo, los equipos aéreos militares y si el clima y los fenómenos ionósferos como las auroras boreales también pueden complicar la obtención de datos. Bueno, pues el punto es que de lo que se considera WAV, o sea, ovnis sin ningún tipo de identificación, no pueden por lo menos por ahora corroborar que sean extraterrestres. Me pareció muy escueto el mensaje. Ya sé, puede ser el primero. Y no responde a lo que otros científicos del mundo han estado pidiendo a la NASA, que este, pues es, es este, ¿cómo se llama? Importante entender, o sea, decía Michio Kaku, al final de cuentas no hay ningún objeto que resista, que tenga en el planeta la suficiente resistencia para dar esos giros a velocidades 20, 24 veces la velocidad del sonido. Van a esa velocidad y lo giran inmediatamente, dices, no hay material humano que resista eso y tampoco hay un ser humano que pueda resistir esa fuerza. Entonces, dices tú, ¿quién los está manejando? Supongamos que fueran drones de muy alta tecnología, suponiendo eso, ¿no? ¿Qué materiales son? Porque en el planeta no hay ningún material que se reconozca pueda hacer o tener esas velocidades y esos movimientos. Entonces decía Michio Kaku, la NASA tiene ahora que explicar por qué eso no es extraterrestre, porque si los humanos no lo pueden hacer. O sea, no hay capacidad, no hay forma. Entonces, ¿qué explica la NASA? Pero ahora al revés, ¿por qué eso no es una, no es algo de otro planeta, no? O sea, ¿por qué no es algo que se sale ya de lo que es humanamente posible, digamos, no? Entonces, la NASA no respondió a eso y a muchos otros puntos que dicen, estos objetos están rompiendo las leyes de la física y desde ese punto de vista, pues también esa es otra cuestión. Hay cosas en la física que tampoco se están entendiendo con estos objetos. Así que, súper escueto, súper, pues chafo, la verdad. ¿Qué notas la chafencia de la NASA? Pues sí, ¿no? La verdad. Ante su primer informe. Ahora, ¿alguien esperaba algo de la NASA, sinceramente? O sea, ¿alguien esperaba de que van a sorprender? Pues sinceramente no. Digo, yo sería el primero en festejarlo. Sería... Pepe es el meme de, no esperaban a ustedes y me lograron decepcionar. Y aún así me lograron decepcionar, sí. Acá no te doy. Este, bueno, no ponimos, o sea, no, así es, ¿no? Eso es lo que hay ahorita en este tema. Mientras tanto, vamos a otra información importante. Bueno, China, este, pues anda, anda moviéndose. Ándale, pero está, ayer les hablábamos de este incidente entre el CASA y el avión de los Estados Unidos. Y el día de hoy, China ha enviado dos buques a maniobras navales en Indonesia. Dice, las autoridades chinas indicaron este miércoles que enviaron a dos buques militares a las maniobras navales Comodo que tendrán lugar la semana que viene en Indonesia y a las que están invitadas 49 naciones, incluidas Estados Unidos. En el comunicado, el Ministerio de Defensa chino señaló que enviará los barcos Shuang Yang y Shu Shuang a las maniobras Comodo 2023 que se celebran este año por primera vez desde el 2018. Por, eh, hubo una pausa por la pandemia y, bueno, después por las tensiones y, bueno, la cosa es que no se había reiniciado. Y, bueno, según las autoridades en Indonesia, los ejercicios multilaterales que anteriormente se celebraron, pues tendrán lugar en Makassar, que es la isla de Cebeles, del 4 al 8 de junio. O sea, la siguiente semana no inician. Este, en su cuenta también de Twitter, el Ministerio de Defensa de Indonesia señaló el martes que hay 49 países invitados y precisó que no se trata de unos ejercicios militares, sino de maniobras de seguridad y asistencia humanitaria para mejorar la coordinación entre los países. Bueno, este despliegue también es visto como, pues, estas reacciones que hace China para, eh, o por el tema del jet, ¿no? Este jet que, yo sé que son ejercicios militares, pero mandan como estos buques extras, sub, lo que entiendo yo es como, tras el, tras ese incidente, pues, refuerzan todavía más o mueven más estos buques. Pero bueno, China, eh, pues, no nada más es ellos, ¿no? Sino que está haciendo movimientos con Sudáfrica, con Rusia, con Laos, o sea, digo, como no querían, ¿no? Pero, pues, también hacen sus ejercicios, hacen sus movimientos y andan, pues, este, no sé, lo que decíamos hoy es Xi Jinping diciendo a, a los militares y a, y a los, ¿no? Este, a los chinos, prepárense para el peor escenario. Sí. ¿Qué significa eso? No, pues, no sé, pero la escalada, la escalada sigue siendo muy fuerte y los mensajes siguen siendo muy duros de parte de Xi Jinping. Nada más como que se relajó un poquito mientras lo elegían otra vez en un tercer periodo para que él siguiera el mandato y a partir de ahí se ha puesto duro, ¿no? Bueno, vamos a otros asuntos interesantes el día de hoy, pues, también, este, hay notas curiosas o interesantes. Entonces, Amazon, por ejemplo, va a pagar 25 millones de dólares por la violación a la privacidad de niños, esto con Alexa. Ah, claro, claro, claro. Este, según se sabe en un comunicado, Amazon acordó el día de hoy pagar una multa de 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos después de que la Comisión Federal de Comercio, la FTC, denunciará que la compañía está, pues, incumpliendo la privacidad de los niños con su asistente de voz llamado Alexa. Sí, según se sabe, se ha comprometido que Amazon va a borrar las grabaciones de los menores e implementar medidas de privacidad mucho más estrictas en sus dispositivos. Ojalá que así también sea en otras redes sociales y otros aparatos. Del mismo modo, la empresa insistió en que uno de los principales objetivos de Amazon es proteger la seguridad y ya se echaron todo el rollo ahí, ¿no? Pero el punto es que hay leyes, ¿no? Y una de ellas es la protección de privacidad de niños online. Ahora. La famosa copa. La famosa copa, exactamente. Aquí, de hecho, en YouTube hubo muchísimos cambios hace unos años y muchos canales que se dedicaban a contenido para niños acabaron cancelándolos porque ya casi no hay publicidad para ellos. Entonces era muy difícil hacer sostenibles los proyectos porque la publicidad ya tiene que ser genérica. O sea, YouTube pone publicidad para niños, pero es genérica. No puede ser específicamente para, ah, es que este es un niño de tal estado de Estados Unidos, de tal, este, no sé, es latino, no es latino. O sea, ese tipo de información antes la tenían. Ahora, pues no, ya no pueden tener eso, esa información privada de los niños por esta ley y pues eso cambió. Pero ahora, YouTube sí lo aplica en todo el mundo, parejo. No importa que esté, que estés en Estados Unidos o que eso, pues está bien. Mi pregunta es si Amazon lo va a cumplir, o sea, para todo el mundo o va a seguir, pues invadiendo la privacidad de los niños en otros países que no dicen nada, que se quedan callados, ¿no? Pues claro, esa es la pregunta, ¿no? Este, pues porque eso, bueno, de hecho, la cuestión del, del escucha, el hecho de que tenga la capacidad de guardar esos, todo lo que se escuche, todos los datos en Alexa, pues sí es preocupante. La verdad es que sí, pero bueno, vamos a... Yo por eso no la he comprado. Sí, no, no, por eso nada más. Nada más, por eso. Vamos por otro, vamos por otro asunto, vamos a otro asunto. Bueno, pues...